Número uno, salir a juramentar gente como si él fuera el candidato. Y usted dirá, pero es que él es el presidente del partido, es a él a quien le toca estar juramentando gente. La cifra que ellos dicen que él les pidió de 20 mil dólares, que es poco más de un millón de pesos, es tan pírrica como irreal. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. El PLD está a borde de una división interna. ¿Cuáles son las facciones que están en disputa? Abel Martínez por un lado, Danilo Medina por el otro. Tenemos momentáneamente que sacar de la ecuación a Francisco Domínguez Brito. Yo mismo estoy sorprendido al saber que Domínguez Brito no cuenta a este segundo con apoyo empresarial. Entiéndase, gente que invierta capital en ese proyecto a pesar de que él es de Santiago. Y es en Santiago donde reside actualmente el principal timón económico de República Dominicana. Entiendo que esa situación de precariedad de recursos en el proyecto de Domínguez Brito tiene que cambiar un poco más adelante. Pero a este segundo, en el PLD, se vislumbra que el candidato ha de ser Abel Martínez. No está cayendo bien en el partido la postura de Danilo Medina al convertirse no solo en una retranca para eso, sino para oponerle a Margarita Cedeño. Y si lo de Margarita no cuaja, entonces venir con Juan Ariel Jiménez. Pero en todo caso, para Danilo, Abel Martínez no será una opción. Ya nosotros explicamos en un comentario anterior por qué Danilo Medina en términos políticos no desea, no le apetece ver a Abel Martínez como el candidato. Entre otras cosas porque es joven, tiene salud y tiene para sí la promesa de poder y a su vez representa, dado que el candidato del PLD tiene la anuencia y el permiso del comité político para que sea él en sí quien decida con quién aliarse y con quién no. Y Danilo Medina le teme a que Abel Martínez haga cualquier tipo de negociación política con Leónel Fernández y la fuerza del pueblo. Pero Abel, de su lado, insiste, va a visitar a Danilo, aunque ya saben ustedes lo que pasó en esa última reunión face to face. ¿Y qué es lo que está haciendo Danilo Medina ahora que está enojando aún más a Abel Martínez? Dos cosas. Número uno, salir a juramentar gente como si él fuera el candidato. Y usted dirá, pero es que él es el presidente del partido. Es a él a quien le toca estar juramentando gente. Pero el problema es, o más bien el detalle es, que Abel Martínez sabe que esa gente que está juramentando Danilo no es para su causa. O en su defecto para ningún precandidato que no cuente con el aval de Danilo Medina. Abel Martínez sabe que Danilo está juramentando gente para su candidato. Entiéndase. Margarita Cedeño u otro que surja después. Eso ha enojado bastante Abel Martínez. Pero lo que más lo ha enojado, y aquí viene quizás la gran primicia, es saber que se está propagando por abajo aquello de que Danilo Medina será candidato. Oigan ustedes, oigan esto. Que el asunto aquel va. Que la reforma va. Que ya Danilo y Luis se entendieron con eso y que inmediatamente esa reforma pase, Danilo Medina quedará habilitado. Por lo tanto, no es conveniente sacar la cabeza en nombre de cualquier candidato. Hay que juramentarse y quedarse callado. O sea que se estaría promoviendo la versión de que Danilo Medina en última instancia será el candidato del PLD. Pero todos sabemos, y no hay que ser genios para eso, que si Danilo Medina finalmente no lo es, entonces toda esa gente apoyaría al candidato de Danilo. Hace muchos meses, yo le dije públicamente a Abel Martínez, tú vas a tener que declararle la guerra a Danilo Medina. Tú vas a tener que buscar la forma de volarle la cabeza políticamente a Danilo Medina. Porque ese señor no te va a dar paso. Ni a ti, ni a Francisco Domínguez Brito. Pero Abel Martínez tiene algo favorable que Domínguez Brito no tiene. Y es que Domínguez Brito carga con el estigma, oigan bien, y no me cansaré de repetirlo. Domínguez Brito carga con el estigma de que todo el mundo sabe internamente en ese partido y en República Dominicana que a él le hicieron un cubo en las elecciones internas del 2019. Que el candidato que resultó favorecido en esa bendita encuesta fue él y no Gonzalo Castillo. Y no conforme no tener el valor y la umbría para defender su triunfo, salió a apoyar a Gonzalo Castillo. Y eso, cada vez que sale a flote, lo hunde políticamente. Abel Martínez no tiene ese lastre. Pero Abel tiene que saber que si no enfrenta a Danilo Medina ahora que va de bajada, ahora que va erosionándose su liderazgo, entonces, a mediano plazo, le va a pasar lo mismo que a Francisco Domínguez Brito. Tienes que declarar la guerra ahora y todos tienen que saberlo públicamente. La ganancia de eso será que cuando derrotes a Danilo Medina, nadie se atreverá internamente en ese partido a oponerse a tu proyecto presidencial. Pero hay que ver, Abel, si tú tienes esas gónadas. Suscríbete al otro canal de Aneo Di Santos. Este proyecto está creciendo rumbo a los 40,000 seguidores. El canal principal tiene ya casi 200,000. Tenemos Terradar que lo vamos a reactivar con guionista y todo. Pacientes con eso. Tenemos donde se cae el show que viene con estudio nuevo, ese proyecto. Sean pacientes. Gracias a la gente que nos aporta en Patreon. Por cierto, si tú quieres animarte ahora a aportar lo que sea, entras por aquí, aquí o aquí, está la etiqueta que sale y le das clic y caes directo en Patreon. Oigan bien, ¿dónde se cae el show que un nuevo estudio? Terradar con guionista. Este es el otro canal que sigue creciendo y caramba, de repente nos animamos y le ponemos estudio a este también y el canal principal Impolíticamente Correcto. Gracias a todos ustedes. No, honestamente, no tenemos palabras para agradecer tanto apoyo, tanta paciencia durante estos más de dos años. Continuamos con los comentarios. Energía eléctrica al precio más asequible gracias al sol y a CER Solar. Escribe o llama al número que ves en pantalla para que entres en contacto con los expertos de la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER Solar, empresa dominicana con experiencia regional en Europa, América Latina y Estados Unidos. CER Solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose por todo el país. Por eso es la farmacia de nosotros. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Vi varias veces el video de Aurum Gavia. Es la empresa exportadora de baterías de dos empresarios, dos empresarios, uno israelí y el otro si no falla a mi memoria ahora era suizo. En fin, y vi eso fue en Noticias SIN o el informe con Alicia Ortega. Vi el video varias veces y miren, quiero que tengan un poco de cuidado porque esto no es un asunto para empalmar las cosas con lo que hemos dicho o con lo que se pretende de Miguel Cruz, pero esa versión que ellos dan cuando usted que es dominicano al igual que yo y sabe cómo se maneja todo aquí, como que esa versión de la empresa no nos cuadra. Yo voy a citar algunos casos, digo, algunos hechos que ellos narran para que entre usted y yo los coloquemos cada uno en su lugar. Hay una parte del testimonio que ellos le dan a Alicia Ortega en el cual me parece que fue el hebreo le dice a Miguel Cruz cuando él le propone el tema de los 20 mil dólares luego de presentarle unos permisos que él había conseguido a otras empresas que le dijo mira Miguel vete a la M mira Miguel vete a la M y esa frase de destén y desprecio usted puede usarla cuando tiene cierta confianza con una persona con la cual ha interactuado varias veces durante varios meses y señalo eso porque esa aparición de Miguel Cruz con esa petición se dio luego de varios meses de ausencia estoy citando las palabras de uno de los dueños de Aurungavia que dijo que se desapareció por varios meses y que luego lo saluda y le pide a él que vaya a su casa y le dice no 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 ventó a la mía o ventó al hotel donde estaban ellos se dieron dos reuniones y en la segunda reunión él le dice vete a la M es una frase que usted la usa cuando no es que sea amigo pero si cuando tiene confianza con una persona muy difícilmente usted la use cuando se trata de una persona que se desaparece durante varios meses y señalo esto porque a mí me da como decimos en buen dominicano de que esa no es toda la verdad a mí me da de que esta es una versión según mi olfato en la cual la empresa busca estaría buscando acomodar las cosas para desligarse tanto como posible de la figura de Miguel Cruz pero además ellos hablan de que se reunieron con un alto funcionario del gobierno nótese que ellos omiten el nombre del funcionario y ese tipo de acciones se dan siempre cuando es el funcionario que les dice ustedes se van a reunir conmigo pero de esta reunión nadie debe saber cuando personas de esa índole dicen ese testimonio y no se atreven a mencionar al funcionario de palacio oigan eso con el cual se reunieron es porque se dio un compromiso previo yo conozco muy bien ese código y uno puede especular que ese funcionario tenía que ser o Lisandro Macarrulla o José Ignacio Paliza en todo caso ellos cometieron la indiscreción de hablar de un alto funcionario del gobierno del palacio y ahí o usted pone a Raquel Peña a José Ignacio Paliza o a Lisandro Macarrulla pero otro punto que no cuadra en la versión de ellos es el monto de los 20 mil dólares a ningún dominicano lo vista y yo creo que voy a decir dado un proyecto que en una fase inicial involucra solamente en los terrenos dos millones de dólares se le va a ocurrir pedir 20 mil dólares el lobista dominicano por más chapucero que sea lo primero que hace es investigar el perfil de la empresa del proyecto e investigar también como sea quienes son las personas que dirigen eso tiene cuarto el judío ese tiene cuarto el suizo lo investigan lo averiguan yo estoy totalmente seguro y de reír voy más lejos yo desafío al israelí ese que me diga en mi cara que fue 20 mil dólares de lo que se habló no dos millones de dólares en el terreno usted puede estar seguro que ahí se habló en todo caso de no menos de un millón de dólares 20 mil dólares se lo gasta Miguel Cruz entre sí el perfil que tenemos del Miguel Cruz político del Miguel Cruz empresario no es de un hombre para estar mendigando 20 mil dólares no eso es mentira eso no es cierto 20 mil dólares unos permisos un proyecto que solo en los terrenos eso es mentira lo digo yo quisiera que él salga a decir que sí que son 20 mil hermano mío aquí cuando se habla de trámites de tráfico de influencia no se habla de un millón de pesos o sea oiga bien no se habla de un millón de pesos usted está mintiendo con esa vaina ahora bien yo no sé a tenor de qué viene la mentira sería una irresponsabilidad de mi parte decir ellos mintieron por esto 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 y esto y lo que está pasando aquí es esto esto y esto porque no lo sé ahora lo que sí sé es que no fue 20 mil dólares no fue 20 mil dólares ya a partir de ahí el que me está escuchando que comienza a imaginar por dónde es que va el asunto en verdad ahora esta versión tiene como finalidad desligar a la empresa de cualquier acción que a corto o mediano plazo pueda descubrir o acusarles el ministerio público se están adelantando se están adelantando a los resultados que arrojen la investigación del ministerio público y serán esos resultados favorables a la empresa no lo sé serán adversos a sus intereses tampoco lo sé ahora bien lo que sí sé es que eso que ustedes están diciendo tiene fisuras tiene huecos que compromete la veracidad de ese relato no fue así que pasó no fue así no nos vean la cara de idiotas no nos vean la cara de idiotas y de imbéciles a 11.5 millones de dominicanos y no sé cuántos millones de haitianos no somos tan imbéciles no nos vean no nos vean no nos vean Gracias por ver el video.